¡Top! ¡Déjate de tonterías y veis directo al unboxing, por favor! Calma, calma, calma. Antes de empezar con el unboxing, sé que tenéis muchísimas ganas, ¿vale? El primero de todos que tengo más ganas soy yo mismo, pero antes de empezar he querido parar un momentito y quería explicaros un par de cositas sobre lo que vamos a desempaquetar hoy, ¿vale? Que está aquí al lado. ¿Por qué, Top, en 2019 te compras unas Oculus Rift cuando hay un mercado que está a punto de emerger? Calma, porque ese mercado lo he estudiado. Primero de todo, el mercado emergente que está surgiendo ahora mismo, ¿vale? Está derivando a un tipo de gafas que están yendo sin cables. Este tipo de gafas que está yendo sin cables, ¿vale? Es decir, a las HTC están incorporando un dispositivo que permite una comunicación sin ningún cable. Están bien, pero vas añadiendo peso a la cabeza, ¿vale? Ahora iremos a tratar ese tema, que es importante. Pero antes de nada, comentaros esto, que el mercado emergente están creando nuevas gafas las cuales están intentando hacer mucho más simple el uso de estas gafas. Que tú te las pongas, ¡pum! y disfrutes, ¿vale? Eso que significa que están eliminando los sensores, por lo que las gafas tienen unas propias cámaras que si yo hago así, así o así, las cámaras van a detectar esos movimientos y lo que van a hacer va a ser reproducir ese movimiento dentro de las propias pantallas que tienen las gafas sin ningún uso de ningún sensor externo. Esto se llama sensores de dentro hacia afuera, ¿vale? Las Oculus Rift funcionan diferente, son sensores de fuera hacia adentro por lo que necesitas unos sensores situados en la mesa que esto es otro punto importante que voy a comentar. Así que iros apuntando, ¿eh? Porque son muchas cosas importantes que me han llevado a la compra de las Oculus Rift y no de ninguna otra gafa. ¿Qué sucede? Que esto, el mercado quiere, oye, fuera sensores, fuera cables, ¿vale? Están habiendo diferentes ramas en cuanto a gafas. Está habiendo la rama de realidad aumentada que significa que yo veo la realidad actual pero ciertas cosas las veo en virtual. Eso es realidad aumentada. Está habiendo realidad virtual pero de dos maneras. Es decir, o me pongo el teléfono móvil que no es bien, bien realidad virtual, ¿vale? Es un tema de que tú ves la imagen, te da la sensación de realidad virtual porque tienes el 360 pero no es realidad virtual. Y después están los dispositivos que van a surgir en 2019 que se está trabajando en ellos que son dispositivos que tienen la propia gráfica, el chip y todo incorporado en la propia gafa y es la gráfica, la gafa que tiene la propia gráfica que hace los gráficos, ¿vale? Sé que me he repetido un montón de veces pero básicamente es como si tuvieses un ordenador pequeñito colocado en las gafas por lo que no necesitas ya ni siquiera ordenador. Y dices, hostia, top, pues ¿para qué quieres unos sensores? Un cableado, un ordenador y demás si puedes comprarte unas que no tengan nada de esto. Porque no es lo mismo. O sea, el precio, fijaros que las Oculus Rift las han bajado mucho de precio ahora mismo están en un precio permanente de 399 euros pensar que estaban en unos 700 euros o 800 han ido bajando y se han situado en 399 fijos. Es un muy buen precio. Fijaros que Tito Nacho las tiene desde hace un año y medio y las compró con una mega oferta que no se ha vuelto a repetir por 450 y yo las he conseguido 50 euritos más baratas pero un año y medio después. Así que no sé si realmente compensa. En 399 tenéis las Oculus, chicos y además tenéis los sensores y los dos mandos. Estas gafas, ¿vale? Al utilizar el cable y al utilizar los sensores implica que tienen mucho menos peso. No vas a necesitar ni cámaras que estén mirando constantemente el movimiento de la cabeza. No vas a necesitar un hardware que emita esos movimientos hacia la pantalla, hacia el ordenador o hacia ningún sitio. No vas a necesitar un ordenador. O sea, son muchas cosas que... Perdón, no vas a necesitar un ordenador. No necesitas el ordenador ni las propias gafas. Son muchas cosas que van a ir aligerando el peso. ¿Y esto qué pasa? Que todo lo que podamos aligerar el peso va muy bien. Porque tú puedes estar 3 horas jugando tranquilamente a Oculus Rift que te las quitas y no tienes el cuello que parece Hulk. ¿Vale? O sea, es decir, tú puedes tranquilamente no padeces de espalda, no te duele, etc. ¿Qué sucede con el tema de los sensores? Que os he explicado que había una gran diferencia con HTC Vive. Porque muchos me diréis Oye, HTC Vive tiene un precio mayor por tanto es más buena. No, es diferente. Es diferente. Es un concepto diferente, ¿vale? Imaginaros que tenemos de las gafas de realidad virtual no realidad aumentada. Realidad virtual tenemos dos grandes bloques. HTC Vive y Oculus Rift. ¿Vale? Luego hay Oculus Go, Oculus Quest que van a ser en 2019 que son las que os digo que llevan en el ordenador incorporado. Está las HTC Vive Pro que van con un chip detrás que comunica y evitas cables pero es más peso, etc. Pero básicamente son dos conceptos diferentes y tú, según como quieras disfrutar de la realidad virtual si es que en algún momento de tu vida te lo planteas deberás elegir qué dos mundos quieres. Mundo número uno. HTC Vive. HTC Vive tiene un sensor situado en una esquina de la habitación y otro sensor situado en la otra esquina. Necesitas llevar un cable hacia esas esquinas y lo que consigues es que haya el terreno de juego que le vamos a llamar, ¿vale? La rejilla de juego es toda la habitación. Por lo que yo, por ejemplo, si quiero cortar una zanahoria me puedo ir aquí cortar la zanahoria aquí me puedo ir caminando hasta aquí ponerla a cocinar, ¿vale? Es decir, tienes un rango mucho más amplio con las HTC Vive. ¿Qué sucede? Pero claro, son unas gafas que vas de pie más movimiento. ¿Qué sucede con las HTC Go? Madre mía, estoy mezclando nombres. Con las Oculus Rift. ¿Qué sucede con las Oculus Rift? Con las Oculus Rift es algo diferente. La rejilla de juego es mucho más estrecha porque tenemos un sensor que va encima de la mesa. Atención. Un sensor que va colocado en la mesa y otro colocado en la otra mesa. Por lo que el espacio sería lo que yo tengo aquí detrás de la mesa, ¿vale? Suficiente para ponerte de bien, jugar al Beat Saber, por ejemplo, al de los sables. Te da bastante espacio. Y además, dices, hostia, es que yo me compro las HTC Vive pero voy a jugar a Project Cars sentado tres horas. Pues no te compres las HTC Vive. O sea, cómprate las Oculus Rift pero de calle. ¿Por qué? Porque son gafas que tienen mucho menos peso, están pensadas para estar tres horas jugando sentado y en el caso de querer un juego que estás de pie, tienes tu espacio suficiente para estar de pie que no hace falta que sea la habitación. Es que no hace falta que sea la habitación. Acordaros de la Wii. La Wii jugábamos de pie y no necesitábamos un comedor, necesitábamos solo la parte delantera de la televisión y ya está, poca cosa más. Entonces, si queréis jugar a juegos tipo Elite Dangerous, Project Cars, cosas de conducción que vas dentro del coche, cosas de simulador de trenes, simulador de aviones, etcétera, pillaros las Oculus Rift porque vais a estar sentados con las gafas. Ahora, ¿qué me decís? Oye, Top, yo busco una experiencia que quiero ir a caminar a esa esquina porque quiero coger un documento y quiero caminar a otra esquina porque quiero colgarlo en la pared, pues cógete las HTC Vive. Eso sí, pagarás más los sensores, es un hardware más caro, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto, chicos, yo me he decidido por las Oculus Rift, ya os digo, 399 euros, vamos a hacer el unboxing, tengo muchísimas ganas y como comentaba, una de las novedades de este 2019 es que voy a incorporar en la parte de abajo del canal, en la última sección de todas, una sección de realidad virtual. Es un mercado que no sé si habrá mucha gente, ¿vale? Es un mercado que quizás hay gente que diga, oye, pues yo quiero ver cómo disfrutas de la realidad virtual, quiero ver los juegos que hay, quiero ver qué gráficos se manejan hoy en día porque no es lo mismo hace un año y medio los gráficos que había y que yo dije, vaya mierda, que los gráficos de hoy en día que el otro día fui a jugar a casa de Tito Nacho y dije, ¿qué es esto? O sea, esto es una barbaridad, o sea, estamos hablando de una barbaridad, de unas sensaciones que es que es inexplicable lo que sientes y mucha gente me dice, pero esto es como ponerte en el móvil. No, no es lo mismo, o sea, es que es totalmente diferente, realmente sientes que estás en un entorno 3D que realmente puedes alcanzar las cosas, que puedes asomarte, tocar, ver, o sea, es una auténtica pasada, ¿vale? Y después hablaremos de los controles porque los controles de Oculus Rift son de saque muchísimo mejores, pero muchísimo mejores que los de HTC Vive y diréis, es que los de HTC Vive tienen batería y seguramente y tal, no sé qué, lo que quieras, pero Oculus tiene una cosa que no tiene HTC Vive y que yo he probado HTC Vive en las Barcelonas Game Wars y no había probado las Oculus nunca y las Oculus me han alucinado y es que el mando lleva un redondel alrededor que detecta los movimientos de los dedos, por lo que yo puedo con la mano hacer así, hacer así, hacer así, hacer así, así, o sea, puedo hacer diferentes movimientos y a la hora de agarrar realmente lo que hacemos es hacer así con el objeto, ¿vale? O sea, es una auténtica pasada. Fijaros que HTC va a sacar unas gafas que los mandos los han cambiado y han cogido el del redondel, es decir, le han copiado, copiado entre comillas la idea más o menos a Oculus Rift. Dicho esto, chicos, y más o menos situado el contexto, ¿vale? De por qué me compro esto, básicamente, pues para que vosotros lo podáis disfrutar, sí, top, lo vas a disfrutar tú, correcto, lo voy a disfrutar yo, es yo el primero, o sea, eso lo tengo clarísimo, pero a medida que vaya jugando, a medida que vaya haciendo series, la subirá al canal, tendremos una sección, podremos ver cómo funcionan los gráficos, podremos ver, podréis disfrutar vosotros de la realidad virtual, haré composiciones de mi cámara, ¿vale? Veréis a mí, pues trabajando y demás y currándome ahí el juego para que veáis cómo funciona y veréis en pantalla lo que yo veo y cómo muevo la cabeza y demás, es decir, es una compra que vamos a disfrutar todo el mundo en el canal, ¿vale? El primero yo, correcto, pero no lo voy a hacer solo privado para mí, sino que lo voy a abrir a vosotros y que podamos disfrutar todos. Comentaros también que yo creo que hay pocos canales que tengan realidad virtual y que sus amigos tengan realidad virtual. En mi caso, Tito Nacho tiene las óculos desde hace un año y medio, que ya las he probado y es una pasada, y podemos jugar en juegos cooperativos ambos, o sea que también os vais a poder informar de cómo funciona el tema de los cooperativos con realidad aumentada. Hay juegos de coger un arma, hacer, lanzarla en el espacio, así, que vaya el arma volando y que él haga, la coja en el aire, o sea, hay cosas que para alucinar. Chicos, cuchillo jamonero o cuchillo quesero. Hace mucho tiempo que no sacamos el cuchillo porque hace muchísimo tiempo que no hacemos un unboxing y este tiempo que no hacemos un unboxing es porque estaba ahorrando, ¿vale? Es decir, he estado ahorrando un poquito cada mes, un poquito cada mes, un poquito cada mes para comprarme esta cosa de aquí. Atención la caja que viene, ¿vale? Pesa un huevo y medio, aquí la estoy levantando, pero realmente pesa un huevo y medio y vamos a ver qué contiene porque viene bastante golpeada, o sea, me está asustando un poco porque viene muy golpeada por muchas partes y yo no sé si va a ser un problema esto. Hostia, perdón, no he cogido el cuchillo quesero, he cogido el cuchillo de jungla. Madre mía. El cuchillo de jungla, ¿eh? Agüita. Vale, vamos a ir abriendo poquito a poco porque tampoco lo que quiero hacer es no quiero cargarme, vale, perfecto, ya está, ¿ves? No quiero cargarme el contenido, vale. Primera cosa que me sorprende, Tito Nacho me enseñó una caja negra y esto es una caja blanca. ¿Se habrán equivocado? ¿No se habrán equivocado? Bueno, esto siempre viene que es para, esto es para, ya lo diré, esto es para quitar la sal, ¿vale? La humedad. Esto es para quitar la humedad. Vale, pues eso, vamos para allá, chicos, a ver, voy a necesitar aquí un bulldozer porque es que os juro que pesa, pesa una inmensidad esta caja que ya ha roto una parte del, vale, esto es un protector, vale, vale, bueno, más o menos, chicos, con mis comentarios os hacéis una idea, ¿vale? Es un protector porque es que la caja es enorme, o sea, ¿qué coño? ¿Qué? ¡Ohala! ¡Ohala! Ah, otra cosa que no he comentado, si compráis las Oculus Rift, ¿vale? Os regalan 100 juegos, muchos de ellos son caca, pero otros muchos son muy buenos, es decir, que 100, quizás 10, valen muchísimo la pena, así que es otra cosa a tener en cuenta, que me compro las gafas, son 399, pero me están regalando 100 juegos barra 100 experiencias de realidad virtual, eso también se ha de valorar. Vale, vamos allá chicos, sacamos la caja, ¿vale? Aquí la tenemos, vale, esto es lo que yo recordaba, es una caja negra, ¿vale? Creo que esto se coge, bueno, creo que no se coge, vale, caja negra, pero lleva como una cosa por fuera blanca, que es como un protector, ¡hostia, cómo pesa! ¡Ah, mi brazo! Vale, aquí está chicos, os lo voy a enseñar, fijaros, ¿qué os comentaba? Os comentaba, es que esta cámara, a ver, si me tiro para atrás, vale, ahí está, os comentaba, a ver si me puedo poner así, no se me ve, vale, os comentaba lo del mando, fijaros, este aro, ¿vale? que ahora HTC lo ha hecho por arriba, ¿vale? pero esto va por abajo, entonces tú coges el mando así y puedes señalar, hacer así y esto te reconoce, ¿vale? Aquí arriba, que no lo veis, pero tiene un sensor que si yo alejo este dedo, también me lo va a alejar, ¿vale? Y va a hacer, es que hace todos los moitos de la mano, es una auténtica pasada. Este pack, os digo, dos mandos, dos sensores, las gafas y 100 juegos, ¿vale? Está muy bien, así que, bueno, ya lo veis aquí, fijaros, aquí lo pone, ¿vale? Pone, estos son los sensores que os digo, son de mesa y son muy, muy, muy cómodos, ¿vale? Tenéis los dos mandos, las gafas, tal, y además veis aquí abajo un montonazo de juegos, entre ellos, por ejemplo, habéis dicho, son 100 juegos que algunos valen la pena, ¿no? Y otros no valen nada la pena, vale, fijaros, Roborrecal, Roborrecal es uno que vale, vamos, 100% la pena, o sea, es solo por este ya vale la pena, el precio de este juego en el mercado, o sea, en el store son 40 euros, o sea, están regalando ya 40 euros con estos 100 juegos, que para ellos, vale, son claves y son bits, que no cuesta nada, pero a precio de mercado son 40 euros, o sea que hay un montonazo más, ¿vale? O sea, hay un montonazo. Así que chicos, venga, vamos a seguir abriendo esto, porque ya sabéis que después de esto, pues yo cogeré y empezaré a montarlo, ¿vale? No lo montaré en este vídeo, sino que aquí solo voy a hacer el unboxing, porque el montaje es complicado, el montaje hay que conectarlo por USBs y demás, hay que realizar una comprobación y tal, y bueno, es diferente. Vale, aquí tenemos la caja, a ver, ¿cómo lo puedo hacer esto? Voy a mover el teclado, voy a mover esto aquí, esto allá, esto aquí, y yo creo que, fijaros, vamos a hacer una cosa, solo y por esta noche, de manera súper especial, vais a ver, vais a ver, un poco más, ¿vale? Bueno, veis un poco más de mi habitación, que normalmente lo tengo vetado, pero, bueno, vetado, me gusta que la cámara esté más cerca, puerta de entrada de mi despacho, de man room, que le llaman, y aquí a la izquierda, pues el, sí, el tendedero, el tendedero y la plancha, porque estas camisas no se planchan solas, las tengo que planchar yo. Así que chicos, a ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a girar la cámara, vale, oh, oh, ojo, ojo que esta cámara, esta cámara está potente. Vale, aquí tenemos la caja, ¿vale? En un color totalmente negro, aunque parezca gris, pero es negro, la sensación es brutal, sobre todo cuando pasan los dedos por aquí, pues esto es liso y mola mazo, ¿vale? Vamos a abrirla, y os voy a dar el privilegio, de ser vosotros los primeros, a ver el contenido, no voy a ser yo, sino vais a ser vosotros, ¿vale? Así que abrimos. Por cierto, viene de Dublín y me ha tardado dos días, ¿vale? Lo pedí el domingo por la mañana, me ha venido hoy miércoles. Son los tres días más largos de mi vida, nunca he tenido tanta sensación de que el tiempo pasaba tan lento hasta ahora. Vamos allá. Ahí está, chicos. Brutal, uy, cuidado. Brutal. Oh, qué olor, tío. Vale, esto es acolchado, afelpado, no sé si lo veis, pero es afelpado y emana un olor, ¿cómo diría? De plástico nuevo, normalmente es como el plástico nuevo, ¿no? Y aquí tenemos todo, ¿vale, chicos? Vamos a intentar, a ver si me puedo organizar y disculpar que sea un unboxing un poquito más casual que normalmente porque, bueno, directamente pues he querido hacer el unboxing, ¿vale? Tenemos un mando, aquí veis el mando, mira, fijaros, se puede ver el sensor. Os voy a enseñar lo que os comentaba del sensor. Fijaros. Esto es el mando, ¿vale? El mando se coge así, es decir, se coge, a ver si, esto se coge, se coge, se coge, así. Fijaros que yo tengo los dedos colocados así, pero si yo cojo este dedo y hago así, como estoy pasando por el aro, me va a detectar esto, entonces va a detectar ese movimiento, es una auténtica pasada, ¿vale? Y este es el sensor que os decía que no se ve, fijaros que queda muy tapadito, ¿vale? Pero es un sensor que va a saber si yo estoy con mi dedo aquí o aquí o así, ¿vale? Esto es una auténtica pasada para poder hacer likes y demás, ¿vale? En los vídeos, bueno. Una alucine, chicos. Estos mandos van sin cables y van con una pila normal, una pila, creo que se abría esto con un imán, creo que se abría tipo imán, sí, mira. ¿Cómo va esto? No va ni cerrado, ¿vale? Es decir, es un imán que yo hago así y se cierra, ¿vale? Va muy sencillo, muy fácil. Y aquí dentro va colocada una pila totalmente corriente, ¿vale? De las que ya conocéis, que si compráis una pila recargable, pues ya tenéis las baterías recargables, ¿vale? Lo único que para recargarla pues tendréis que sacar la pila, recargarla y volverla a poner. No vendría a ser como una batería. ¿Se agradece? Bueno, aquí yo creo que podrían haber invertido en una pequeña batería por USB. Es lo que yo pienso, ¿vale? Lo de la pila desprestigia un poco y parece ya un poquito antiguo lo de la pila. Pero bueno, aún así, oye, no está mal, ¿vale? No está mal. Recuerdo que podemos jugar con teclado y ratón. Es decir, que estos controles son para juegos que realmente requieran este tipo de control, ¿vale? Así que tenemos uno para el brazo derecho y otro para el brazo izquierdo, ¿vale? Son realmente muy bonitos, son muy pequeñitos, muy bonitos y no sé, son una auténtica pasada, o sea, lo coges en la mano y es como si cogieses una pistola y dices, hostia, ¿cuántas pilas has cogido en tu vida? Ninguna, ¿vale? Pero básicamente, bueno, sí, tengo una metralleta ahí de juguete, pero se coge muy bien. O sea, hacerme caso que es muy bueno. Lo único que sé que jabatito Nacho y sí que es verdad es que en juegos que estás ahí dándole caña muy rápido y tal, a veces sin querer apretas este botón con esto y entonces este botón es el de menú. Hay juegos que si estás muy a saco, pues a veces lo apretas y te vas al menú, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos los dos controles, los vamos a dejar ahí. Seguimos, chicos, vamos a seguir y vamos con los sensores. Dos sensores que, amigo, ¡wala! Es que tienes que sacar un velcro para poder separarlo, ¿vale? Fijaros qué monada de sensores. Realmente son muy bonitos, ¿vale? Son, son muy, muy, muy bonitos y ya os digo, uno a cada lado de la mesa, ¿vale? Dejamos aquí uno y vamos con el otro y lo dejamos aquí también, ¿vale? Luego vendrá el montaje que será otra historia. ¿Qué tenemos antes de sacar las gafas? Antes de sacar las gafas, tenemos un manual donde parece que hay bastantes cosas. Aquí dice, ¿tienes problemas para configurar Rift? No te rindas, podemos ayudarte, vale. Es muy fácil de configurar, es decir, te van siguiendo todos los pasos, te van indicando qué tienes que hacer y demás. Fijaros esta cajita que bonita es, que pone ahí Rift, ¿lo veis, ¿no? Es muy bonito y vamos a ver qué contiene dentro porque dice, empieza, let's get started. Vale, pues oye, vamos a empezar. ¿Qué viene por aquí? Pues bueno, un, ¿qué es esto? Vale, viene como un destornillador, como una parte de destornillador de plástico. No sé bien para qué servirá esto, seguramente para ajustar alguna cosa de las gafas, pero bueno, destornillador de plástico. Vale, una mopita para limpiar las gafas por dentro, ¿vale? No me utilicéis ropa que puede estar con piedrecitas, suciedad y demás, que rayáis lo de dentro y adiós, ¿eh? Adiós al, o sea, muy importante utilizar siempre esto y una vez utilizado lo volvéis a guardar en un plástico así protegido. Esto sí que aquí no la liéis, ¿eh? Unas pegatinas porque tú puedes pegarlas donde quieras, bueno, está bien, puedes decorar si quieres lo que quieras. Un librito con la guía, hombre, y esto se agradece las pilas, ¿cómo no? ¿Vale? Vienen las dos pilas para los mandos, ¿vale? Vienen aquí metidas, vale, perfecto, por lo menos nos dan lo suficiente para empezar a jugar, ¿vale? No es eso que dices, me he comprado las gafas, perfecto, tengo que ir al supermercado a por pilas, genial, son las nueve de la noche, no hay supermercado abierto, te vas a tener que esperar a mañana a jugar, ¿vale? Eso a mí me daría una rabia brutal. Vale, no sé cómo se cierra esto, creo que es, creo que es, no, no sé cómo se cierra. Vale, vamos al asunto, chicos, vamos al asunto, aquí están, aquí están, maravillosas, chicos, vamos a, antes de enseñároslas, vamos a cerrar esto, porque la caja, es que lo merece, merece esta caja, porque es increíble, esta caja es una auténtica preciosidad, chicos, de verdad, vale, fijaros, aquí están, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de, sí, porque es que así me podéis ver, que ya es mucho tiempo sin verme, y no podéis vivir sin mí, ¿verdad? No, es broma. Vale, aquí tenemos las gafas, fijaros, esto es alucinante, no sé si se verá, no sé si se verá, pero el, a ver si se puede ver, si enfoca esto, no va a enfocar, ¿verdad? A ver, te voy a tener que enfocar yo, vale, ahí se ve, fijaros, es como una tela, o sea, el tacto es una auténtica pasada, el tacto es muy suave, podéis ponerlas hacia adelante o hacia atrás, con estos velcros, ¿vale? Aquí tienen unos velcros que se separan, ¿vale? Podéis tirarlas para adelante y para atrás, tiene el tema del sonido, cosa que se queja mucha gente de las HTC Vive, que son unos cascos y muchas veces se te caen, ¿vale? Las de Playstation ni siquiera tienen sonido, tienes que ponerte unos cascos como los que yo llevo con un micrófono, estas gafas tienen esto incorporado, tanto el micro como el tema del altavoz y creedme que es una sensación de sonido brutal, lo he probado en casa de Dito Nacho sin nada más y es una auténtica pasada y tenemos el cable, el cable grande que va desde las gafas hasta aquí y vamos a ver por dentro, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver, ah, sí, ahí se ve, fijaros, ahí están las dos pantallas, ¿vale? ¿Qué podemos juntarlas o separarlas? Tenemos aquí un botoncito, bueno, un botoncito, es como una, no sé si se ve, es como una palanquita, ¿vale? Que lo que va a hacer es que, pues hay gente que tiene los ojos más hacia la nariz, hay gente que los tiene más separados, ¿vale? Entonces estas gafas se intentan adaptar a cualquier tipo de cara mundial, ya no digo extraterrestre, pero mundial. Cosas a destacar, esto es súper cómodo, es como una esponjita, a ver si lo consigo, bueno, ya se ve, más o menos, se ve aquí, vaya mierda, de unboxing estás haciendo, top, lo sé, pero es que hoy he venido al trabajo directamente y he querido hacer este vídeo. Fijaros, esta esponjita, que se pueden cambiar varias, ¿vale? Es muy, muy, muy cómoda. ¿Qué haces deporte y se moja? No pasa nada, cómprate recambios y las vas cambiando, ¿vale? Con eso no hay problema. Y luego tienes la parte de arriba, bueno, esto te coge lo que vendría a ser el cogote de atrás, que es como un plástico duro, bueno, duro, a ver, tiene su flexibilidad, pero está bastante bien, y luego la parte de arriba que se puede ajustar también con Vecro. Así que nada más, chicos, esto ha sido el unboxing de las Oculus, yo os digo, vais a tener contenido de Oculus en el canal, ¿vale? Es una cosa de las novedades que quería traer en el 2019, aparte de eso, jugaremos en juegos cooperativos con Tito Nacho, vais a ver un montonazo de cosas nuevas y cosas que pueden estar muy interesantes, ya sabéis que intentamos tocar la variedad y oye, qué más no probar un juego de rallies o de carreras con estas gafas, puede ser brutal. El Elite Dangerous lo he probado con estas gafas y es increíble, ¿vale? Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, es un poquito vídeo random, pero quería explicaros un poco pues todo el mercado que había, todas las cosas, qué están haciendo las empresas, qué no están haciendo, cuál es la competencia, por cuál os tendríais que decidir si queréis una cosa u otra, hemos hecho un unboxing, más o menos habéis visto cuál es el tipo de contenido que viene, lo de los cien juegos es muy importante, recordarlo, tienen garantía también durante dos o tres años, creo que eran tres, porque dije, ostia, tres es raro, porque es uno más que creo que eran dos o tres, no me acuerdo ahora, pero bueno, está muy completo el paquete, chicos, 399 euros, están en un precio que se va a fijar, seguramente si esperáis al Cyber Monday de este año o al Black Friday de este año, seguro que hacen una buena rebajita que las tendréis por 350, ojo que el precio de estas gafas es el mismo que las de PlayStation y le pegan 24.332 patadas y media a las gafas de PlayStation, no tienen nada que ver, es que empezando desde los sensores, no tiene nada que ver, así que pensaros antes de ir a la realidad virtual de PlayStation, pensaros en invertir en las Oculus, sí que hay que tener un PC mediano o alto, ¿vale? para poder tirar bien, pero sería como la Play, más o menos, o sea, la Play estaría sobre los 400 euros, una gráfica que pueda tirar con estas gafas, pues estaría sobre los 300, 400 euros, así que más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que el PC necesita más piezas. Nada más, chicos, no me enrollo más, ¿vale? Me voy a ponerlo a montar, espero de aquí a poquito pues traer contenido en regular al canal, que lo disfrutéis todos y como digo siempre, y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!